Así se inician las operaciones de Latitude Hub con su vuelo Madrid-Tenerife Sur. Tras la llegada del Airbus 319, bautizado como Tenerife, se procedió al acto inaugural con la presencia de representantes de la compañía y de autoridades insulares. El futuro es una iniciativa en la que el Cabildo está porque cree en ella, en la que este presidente está no por una cuestión meramente protocolaria, sino porque creemos que este es un salto importante, un salto de nivel, en el que un grupo de empresarios han arriesgado en un momento complicado y en un momento difícil por una idea que algunos decían que, bueno, ¿para qué se metían en esas cosas que parece que ese no era su territorio? Y sin embargo yo creo que con una visión importante de entender la economía de nuestra isla, han arriesgado por ser menos dependientes, por no depositar permanentemente la posibilidad de conectividad y de generar negocio en Tenerife en manos de otros. Que está bien llegar a acuerdos con otras compañías y está bien llegar a acuerdos con turooperadores, pero está igual de bien tener la posibilidad de liderar el proyecto desde un grupo empresarial que tiene ya una mayoría de edad desde el punto de vista profesional y que ha garantizado durante muchos años a Tenerife un nivel en el que nos sitúa, desde luego, en el rango internacional en el que estamos, de primerísima línea. Yo tengo que agradecer el apoyo en el Cabildo que se me ha dado cuando recogíamos la propuesta de los empresarios hoteleros de Jorge y nos trasladaba junto con Oscar la propuesta que a mí me entusiasmó, les decía, me parecía fantástica, necesitamos apoyos en el Cabildo. Tiene que haber un apoyo que no es tanto la cuestión económica, es la del arrope de la isla a un proyecto importante para la isla. Por eso tengo que mencionar que agradezco en momentos de cierta dificultad el apoyo a mi socio de gobierno, al grupo de Ciudadanos, como también, ya lo menciono porque ellos no han podido estar aquí presentes, al otro partido que me permitió el poder impulsar esta iniciativa en el Cabildo, que es el grupo de Sí Podemos Canarias, tengo que decirlo, porque sin no haber sido por ese apoyo, no hubiéramos podido continuar o arrancar con un expediente que en el futuro, yo creo que demostrará que Tenerife abre una brecha, que seguramente otros que nos miran concierto desde él o con cierta distancia, pensando que este proyecto no tenía futuro, pues probablemente tendrán que seguir. Muy buenas noches desde Costa Rica y muy buenos días desde, supongo que, Tenerife. Desde luego que es un día muy importante para nosotros, para estos socios que hemos iniciado este camino, que sin duda no va a ser fácil, pero por lo menos estamos caminando, y muy orgulloso de que hayamos podido poner en pie esta idea que hace muchos años surgió y que, bueno, entre todos hemos conseguido sacar adelante con estimable ayuda, por supuesto, y colaboración de Human Airways, nuestro principal socio explotador de la línea aérea, y sobre todo también con los compañeros hoteleros. Somos 22.000 camas, 22.000 camas de Tenerife y de la isla de La Palma, que, bueno, hemos visto la necesidad de apuntalar ese talón de miles que tenemos en la economía canaria, que tenemos en la hotelería canaria, en la colectividad aérea. Va gestándose mucho tiempo y que ha sufrido diferentes etapas y que probablemente surge de la toma de conciencia de ese hito que nos afectó a los hoteleros, que fue la quiebra de Thomas Cook. En aquel momento probablemente pudimos tomar conciencia de que la conectividad con el archipiélago era fundamental. En aquel momento tan duro, donde se fueron muchas plazas aéreas, desaparecieron del mercado, vimos como nuestro inventario hotelero era imposible de vender, porque algo tan importante como la conectividad para un archipiélago había desaparecido parcialmente. Entonces, derivado de eso, tomas conciencia de que el turismo en Canarias, con su aportación al PIB, su aportación a la riqueza, a la sociedad canaria, es importantísimo y deriva, tiene que ver con la conectividad. Por tanto, si no tenemos conectividad, no tenemos economía y si no tenemos economía, tampoco tenemos sociedad. Y ese proyecto surge de ahí, surge del asociacionismo, de la alianza, que creo que es un cambio de paradigma también en el empresariado canario, que por fin se deja de mirar un poco la barriga y entiende de que es más importante el destino que no su cuenta de resultados, porque si no hay destino no hay cuenta de resultados. De la marca, de la marca comercial Atitude Hub, que estamos plenamente integrados, hemos sido muy conscientes de los retos que teníamos por delante, partiendo de la idea y con la realidad de que éramos una compañía pequeñita, pero con las ilusiones y con las ideas muy claras. Esto nos ha hecho ser muy conscientes de los retos que habíamos asumido. No es la primera vez que One Airways asume y responde favorablemente a los intereses de Canarias. Este no era la excepción. Nosotros nos habíamos comprometido que en seis meses íbamos a cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios para la transformación que permitiese la operación continua y segura de este modelo de avión, de un Airbus 319, y lo logramos precisamente en seis meses. Una empresa que ha adquirido su licencia de explotación tipo A, una empresa que ya está autorizada para poder participar tal como lo habíamos soñado, participar en el concierto internacional que permitiese aportar, que permitiese sumar y estar allí en ese concierto para atraer turistas, incluso para mejorar la conectividad entre Canarias y la península. Y creo que en ese sentido hemos logrado ese producto con el cual hemos trabajado, en los últimos meses. Latitude Hub es una aerolínea creada por 14 hoteleros de Tenerife y La Palma junto a One Airways como muestra de su compromiso con el destino, que han materializado a través de la puesta en marcha de proyectos estratégicos que transformen la organización y el negocio turístico de forma relevante y que recalcan en el avance social y económico de las islas. El proyecto lleva gestándose cinco años, cuando este grupo de empresarios, que representan más de 22.000 camas, decidieron dar un paso al frente, unirse y poner por delante el desarrollo global del destino y evitar la alta dependencia de terceros a la hora de recibir turistas. Sabemos que tenemos el mejor destino turístico, sabemos que tenemos el mejor producto hotelero y lo que nos falta es poder consolidar ese producto con la capacidad aérea de poder ir a buscar a esos clientes allá donde quieran que estén. Después del episodio de Thomas Cook y todo lo que ello significó para muchos hoteleros canarios, vimos la necesidad de que por lo menos intentaran empezar este camino, que sabemos que va a ser duro, sabemos que va a ser tortuoso, pero sin duda sabemos que también al final de camino va a haber una gran recompensa. La gran recompensa es poder afianzar la economía canaria, poder afianzar y apuntar a la hotelería canaria, por eso es que nos decía tanta falta, que es la conectividad a él. Los planes de la compañía están cimentados en un exhaustivo trabajo, un análisis de las circunstancias y la posibilidad de readaptarlos a los diferentes escenarios que se puedan dar. Será la gestión del conocimiento la base para la captación de nuevas rutas y apertura de mercados. El inicio de operaciones es un gran reto y ha empezado por el mercado peninsular, ya que es el que haya mayores dificultades para encontrar billetes a precios competitivos para volar a Canarias. Todo se ha concretado en el día de hoy. Hoy hemos realizado un vuelo que para nosotros, quienes estamos en el transporte aéreo, en mi caso particular, casi 33 años trabajando para esta importante rama del servicio público como es el transporte internacional, del cual ya formamos parte. Latitude Hub aspira a ser más que una compañía aérea, ya que está formada por un empresariado que es prescriptor del destino, especialista en ofrecer experiencias de calidad. Por este motivo quiere romper el concepto estático del hotel para avanzar hacia una oferta diferenciada que atraiga a cada una de las personas que desea viajar y disfrutar del destino. La compañía va a realizar una apuesta por la innovación y por la apertura de nuevas rutas, incluidos los mercados emisores no explorados, según las necesidades que se vayan detectando. En un inicio, las tres ciudades con las que operarán serán Madrid, Vigo y Bilbao, para ir incrementando de forma progresiva hasta alcanzar las siete previstas.